Si dicen que me ven feliz no es así La deprime pego y ha sido por ti Ya ni el alcohol logra quitarme el dolor Y si lo prendes pa' sentirme mejor Fotos yo ya borré Cuando salí tu ancien Pensé que no me iba a aliviar Pero esta es otra de esas veces que me dio la D Y me dio por llamarte a tu celular Esta es otra de esas veces que la única historia juntos Ve la que queda en el Instagram Esta es otra de esas veces que me miran triste Que si voy al antro no quiero ni entrar Pues no quiero emborracharme Yo sé que a través del vaso otra vez me tocará mirar A esa linda carita que un día pude acariciar Y llegaron los cazadores Y mi hijita Fotos yo ya borré Y cuando salí tu ancien Pensé que no me iba a aliviar Esta es otra de esas veces que me dio la D Y me dio por llamarte a tu celular Esta es otra de esas veces que la única historia juntos Fue la que quedó en el Instagram Esta es otra de esas veces que me miran triste Y que si voy al antro no quiero ni entrar Pues no quiero emborracharme Yo sé que a través del vaso otra vez me tocará mirar Esa linda carita que un día pude acariciar No quiero emborracharme No quiero emborracharme I deutsIable Gracias por ver el video.